Hola que tal, les saludo con mucho gusto, mi nombre es Luz Palacios, les doy la más cordial bienvenida a Sintesis Televisión. A continuación les presento la información más relevante acontecida en Oaxaca. El mandatario estatal sostuvo una reunión con la nueva dirigencia de la sección 22 del CENTE. Habitantes de San Juan Copala exigen la solución a la problemática de desplazamiento en dicha comunidad. Fue anunciada la nueva temporada del MED de Nueva York en el Teatro Macedonio Alcalá. Esta es parte de la información más relevante. El gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo, se reunió con los integrantes del comité ejecutivo de la sección 22 del CENTE para tratar asuntos relacionados con el pliego de demandas de dicho sindicato. Luego de sostener una reunión con el jefe del ejecutivo del estado, Gavino Cue Montiagudo, el secretario general de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño, Rubén Núñez Ginés, emplazó al gobierno del estado a que en un periodo de tres días desaparezca los 131 módulos irregulares que tiene en su poder la sección 59. En este sentido, aseguró que de no tener una respuesta favorable por parte de las autoridades estatales, en la próxima asamblea estatal que se llevará a cabo el sábado 13 de octubre en el Hotel del Magisterio, se acordará con las bases las acciones de protesta a realizar. Sin embargo, el líder gremial aseguró que el gobierno que encabeza Gavino Cue mostró la disposición de darle solución a esta problemática. Por último, en el tema del estado que guarda la entrega-recepción de la sección 22, dijo que esta actividad aún continúa y en su momento darán a conocer el estado que guardan las arcas de dicha sección. Con imágenes de Marco Galán, para Síntesis Televisión, Lizeth Mendoza. Desplazados de San Juan Copala piden solución a sus demandas de justicia. De no obtener solución, amenazan con acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El vocero del Movimiento de Desplazados de San Juan Copala, Víctor Castillo Pérez, indicó que luego de una reunión celebrada el pasado 25 de agosto en la comunidad serrana de Yosoyusi, decidieron de forma unánime nombrar a la nueva dirigencia, la cual ahora está encabezada por Lorena Merino Martínez y Manuel de Jesús Ramírez. Ahondó que ante la poca o nula voluntad del gobierno mexicano de responder a las demandas de injusticia y solución, al severo problema de desplazamiento en su comunidad, acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para buscar respuestas y soluciones. De igual forma, destacó que continúa vigente la existencia ante las autoridades del gobierno estatal y federal para dar atención a sus demandas y cumplan con su obligación de impartir justicia. Por último, aseveró que a la fecha llevan dos años y más de 22 mesas de diálogo efectuadas, sin obtener avances o logros destacables. Con imágenes de Marco Galán e información de Milton Puch, para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez. Cambiando de información, en el majestuoso Teatro Macedonio Alcalá fue presentada la nueva temporada del MED de Nueva York en Oaxaca. Se llevó a cabo en el Teatro Macedonio Alcalá la presentación de la temporada 2012-2013 del MED de Nueva York, que iniciará presentaciones vía satélite el próximo 13 de octubre y concluirá el 27 de abril del 2013, las cuales serán exhibidas en la pantalla gigante y con sofisticado equipo tecnológico de audio y video del Teatro Macedonio Alcalá. La temporada contará con la transmisión en vivo desde la Metropolitan Opera de Nueva York con 11 producciones. Este tipo de evento se trae en Oaxaca con el objetivo de que todas las personas afectas a la música puedan disfrutar uno de los mejores espectáculos de ópera que existen en el mundo a un precio accesible, utilizando la tecnología para poder disfrutar de las mejores expresiones artísticas a nivel mundial. Cabe destacar que en la presentación de este evento estuvieron presentes el subsecretario de Fomento Cultural y Artístico de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Emilio De Leo, el director del Teatro Macedonio Alcalá, Esteban San Juan, el director de Espacios Culturales de la Seculta, Raúl Ramos Silva y la vocera del Gobierno del Estado, María de los Ángeles, Abad Santibáñez. Con imágenes de Marco Galán e información de Gelsi Méndez, para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez. Hasta aquí con los acontecimientos más relevantes hasta el momento. Lo invitamos a continuar informado a través de nuestra página de internet www.sintesis.mx-oaxaca o bien en las redes sociales. De igual forma lo invitamos a adquirir nuestro semanario que ya se encuentra en circulación. Hasta la próxima.